Somos Community Care, es una red de médicos que presta servicios gratuito a personas necesitadas en Nueva York. Este domingo con su vistosa carroza recorrió a lo largo y ancho la sexta avenida, contribuyendo al manifiesto de la cultura dominicana y fue propicia la ocasión para llamar la atención de aquellos que no se han vacunado a que lo haga cuanto antes para frenar al coronavirus. Qué bueno que podemos juntarnos con toda la medida de rigurosidad, de salubridad, para que el dominicano vuelva a sentir ese calor de la gran ciudad y compartir de manera sana en familia después de esta nueva realidad, después de esta pandemia. Entonces qué bueno que somos con su carroza, compartiendo con su pueblo, con su gente, con esta diáspora tan hermosa que tenemos aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Celebramos la dominicanidad y compartimos con ustedes y gracias por recibir y acogernos como siempre, con tanto cariño. Los habitantes del Bronx, Queens, Manhattan y Brooklyn desde muchos años cuentan con las atenciones médicas que presta Somos y según Ramón Talá Junior, ha creado un nuevo modelo de atención médica de calidad en nombre de las comunidades más desatendidas en todo Estados Unidos. Yo entiendo que la vida los preparó para este momento. Médicos que siempre volvieron a Dominicana año tras año a hacer una gestión humanitaria y entonces cuando llegó la pandemia ya estábamos listos y preparados para salir a las calles y hicimos aproximadamente sobre un millón de pruebas nasales, sobre un millón de pruebas de inmunidad y repartimos aproximadamente un millón de alimentos de manera gratuita en los cinco boros con ayuda de las iglesias protestantes, católicas, con todas las iglesias y gracias a Dios pudimos extender la mano en un momento que más nadie lo hizo, en un momento que quizás hemos olvidado. Somos el liderazgo Dr. Ramón Tayá, mi persona Ramón Tayáureña y los doctores del grupo, hicimos posible que muchos tuvieran su prueba para saber su condición o si estaban positivos, que muchos tuvieran alimento, que tuvieran a dónde ir, a quién acoger, a quién preguntar, un 1-800 que todavía existe, 1-8-3, somos N-Y. Entonces yo entiendo que hicimos lo que, la meta que Dios no había puesto para alcanzar y lo que Dios quería que hiciéramos en humanidades fue hecho bajo el liderazgo del Dr. Ramón Tayáureña, mi persona, en Somos y hoy aquí como dije celebrando la dominicanidad y todo el que está en salud y respetando a todo aquello que hayan perdido a alguien en esta pandemia, también le mandamos un afectuoso abrazo. Se trata de un modelo basado en la competencia cultural, mayor acceso y con la capacidad de la medicina comunitaria para abordar con éxito los determinantes sociales de la salud. Un mensaje a esa comunidad que todavía se resiste y que todavía duda de que la vacuna es la única solución que tenemos para contrarrestar el coronavirus. Un mensaje. Bueno, yo voy a citar, valga la redundancia, al Dr. Ramón Tayáureña y es muy sencillo. Él siempre explica cómo tú quieres que te encuentre el virus, si tú quieres que te encuentre vacunado o sin vacunar. Ya sabemos que el virus causa muerte, ya sabemos que causa trauma, ya sabemos que una entubación no es solamente que te entuben y te salven, es todo lo que, el arrastre que viene después de estar entubado, estar en un hospital. Entonces, hay una cosa tan pequeña como esa vacuna, que todavía estamos vacunando en la estación de tren Grand Central, en Penn Station, en el Yankee Stadium. Temporalmente todavía estamos en Aqueduct. Lehman College estuvo, ahora vuelve de nuevo. Tenemos todavía lugares, fácil acceso para la persona, en el Bronx, en Manhattan, en Queens. Yo le pido a toda la ciudadanía que lo piense y aquellos que todavía no han ido, que den el gran paso y se vacunen para que finalmente volvamos a nuestra realidad y dejemos la realidad del COVID-19 detrás. La realidad es que Somos realiza jornadas médicas, entre ellas la vacunación, no solo en los cinco condados de Nueva York, sino que sus servicios lo ha extendido a los diferentes estados en todo Estados Unidos, atendiendo a miles de personas de escasos recursos y muchos dominicanos han sido beneficiados en Washington Heights, principalmente. Aracelis Carvajal, América al Día.